5 cosas que no sabía sobre Godzilla vs. Kong El crossover del MonsterVerse más épico de la temporada está cada vez más cerca. No hace mucho se nos reveló la clasificación de la película, y a medida que pasan las semanas se irán revelando nuevas imágenes, videos y detalles acerca de la trama. Sin duda alguna todos esperamos una escena épica digna de llevarse nuestra atención y probablemente hasta nuestros corazones. Y no es para menos con lo que hemos podido ver con los trailers. Y aunque en gran parte de los que están aquí seguro llegaron por los memes o por la impresión de lo que ha causado dicha noticia, hoy les traemos 5 cosas que no sabías de Godzilla vs. Kong. Número 1. El enfrentamiento pudo haber sido contra Frankenstein. Al inicio se tenía la idea de que Godzilla se iba a enfrentar contra Frankenstein, pero esto fue en 1962. El Dr. Frankenstein iba a improvisar un monstruo de animales muertos y obligarlos a luchar contra la bestia. Como Frank es increíblemente popular en Alemania, los alemanes estaban furiosos cuando lo cambiaron por el simio gigante. Por despecho, se dice que en el doblaje alemán, los monstruos contra los que pelea Godzilla son creados por Frankenstein. Número 2. ¿De qué tratará realmente la película? De acuerdo con la sinopsis oficial, Godzilla y Kong, dos de las fuerzas más poderosas de un planeta habitado por aterradoras criaturas, se enfrentarán en un espectacular combate que secude a los cimientos de la humanidad. Monarch se embarca en una misión de alto riesgo y pone rumbo hacia territorios inexplorados para descubrir los orígenes de estos dos titanes. En un último esfuerzo por tratar de salvar a dos bestias que parecen tener las horas contadas sobre la faz de la Tierra. Número 3. ¿Godzilla podría ser el malo de la historia? Por lo que se nos muestra en el tráiler, Kong será el héroe y Godzilla el villano, mientras vemos un montón de humanos preguntándose qué le pasa a Godzilla, especialmente cuestionando el porqué de su actitud. Tal vez haya un tercero detrás de todo esto. Así es como pondrán sus esperanzas en el Gran Kong, quien podría detener a Godzilla, en una de esas batallas gigantescas que todos esperábamos ver en la gran pantalla. Número 4. Anteriormente ya vimos una batalla de Kong vs Godzilla. La película de 1962 titulada King Kong vs Godzilla fue donde presenciamos su primer enfrentamiento, además de también ser la primera ocasión en donde ambos personajes aparecen en color. En dicha película podemos ver cómo siento de esperarse, el supercimio de Skull Island lucha contra el reptil de Japón que respira fuego, para ver quién va a dominar el mundo. Número 5. ¿Quién va a ganar la pelea? Aquí tenemos la cuestión por la que todo el mundo se está alterando un poco, debido a las diferentes opiniones expresadas y algunas incluso bien argumentadas. Si analizamos el primer combate que hubo, el vencedor de esa ocasión fue Kong, quien salió del mar nadando a su hogar. Aunque esta misma situación podría considerarse como un empate, ya que Godzilla prácticamente siempre estuvo en su hogar, es decir, el mar, ya que ha vivido allí durante siglos. ¿Y tú qué opinas? ¿De qué team eres? ¿Team Kong o Team Godzilla? ¡Suscríbete al canal!